Y no paramos de venganzas, la ley del talión llegó también a la colonia Aquiles Cerdán, al norte de la capital poblana. Los vecinos golpearon a un presunto ladrón de transeúntes, quien grabó el video y lo publicó en las redes. Señaló que el sujeto le arrebató la cartera a una persona en la esquina de la 10 Poniente y 49 Norte. Después de dejarlo completamente ensangrentado de la cara, lo entregaron a la policía. Quienes lo detuvieron afirmaron que no es la primera vez que lo entregan a las autoridades.